Se conocieron en un club de carretera, el Dicón Coca-Cola les unió Tenían en las muñecas las pulseras llenitas de banderas y un Cristo Redentor El dueño de una finca de palmeras, el otro un respetado emprendedor Las payas que hay aquí están tan buenas, después de una paella a ver quién les dice que no Y fueron coincidiendo en las maneras, después del quinto chupito de ron De echar viajes al baño a ver qué era, vaciarse la cartera y jurárselo por Dios Les vino a camelar una morena y al mismo tiempo dijeron que no Al más bajito se le hinchó la vena, cogió al de las palmeras y un beso le clavó Salió la luna y en un Mercedes tenero solo la tuna, los clavelitos de mi amor y hay que ver Lo que tenía en el pantalón por la tontura, después de verse bien ninguna duda Lo mismo tiene cura y pasó lo que pasó A ver cómo le cuento yo esto a mi Gabriela, pensó cuando sonó el despertador Mi gente de la Peña, la Igueruela, es muy de su manera y válgame el señor Juraron no contarlo aunque murieran, será siempre un secreto entre los dos Y ahora cada viernes siempre quedan en la gasolinera, salida 32 Salió la luna y en un Mercedes tenero solo la tuna, los clavelitos de mi amor y hay que ver Lo que tenía en el pantalón por la tontura, después de verse bien ninguna duda Lo mismo tiene cura y pasó lo que pasó, y es el amor que nadie lo controla Rocío lo advirtió como una ola, será que esta pasión tan española Ya nadie nos la quita ni a punta de pistola Oh, 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 oh Y en un Mercedes ferero solo la tuna, los clavelitos de mi amor y es que hay que ver Lo que tenía en el pantalón con la tontura, después de verse bien ninguna duda Lo mismo tiene cura y pasó lo que pasó, salió la luna Y en un Mercedes ferero solo la tuna, los clavelitos de mi amor y es que hay que ver Lo que tenía en el pantalón con la tontura, después de verse bien ninguna duda Lo mismo tiene cura y pasó lo que pasó